Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, yo soy Melier, ya me conocen, soy Grecia de aquí de la tienda roja, Manzara, yo soy Melier, y que creen, hoy voy a hablarles, hoy voy a hablarles, de el club de vinos. Tenemos como todo y como ya saben que aquí Mariela se va renovando y muera acá y muera acá, entonces hicimos una nueva propuesta del club de vinos, también por los comentarios y sugerencias que se nos han dado, que entre el 1 y el 2 y el 3, como que obviamente entre el 1 y el 3 encontraban la diferencia, pero entre el 2 era más bien un tema de contenido, entonces para este nuevo mes, para agosto, nos quedamos solamente con el 1 y con el 3, que prácticamente es el crianza y el gran reserva. ¿Qué es lo que buscamos hacer con estos kits? Y para que, vamos a decir que pueda aclararles un poquito más de lo que me han preguntado y es Oye Grecia, si yo apenas voy empezando en el mundo del vino, apenas estoy agarrando el rollo, yo quiero empezar a tomar vino, pero ¿quiere dármela despacito? Entonces, para ustedes es el crianza. ¿Ok? ¿Qué hay en el vino seleccionado para el club de crianza? En el crianza tenemos 3 vinos, 3 etiquetas, siempre, siempre, siempre vamos a tener un vino mexicano y los otros 2 van a ser algo que a mí se me antoja proponerles para el tiempo que estamos. Ahorita que estamos, verano, entonces ya me han visto por ahí en Instagram que estoy promoviendo mucho el vino blanco, rosado, espumoso para el verano, así que aquí les traigo 2 opciones. Este, Palacio de Bornos, uva verdejo, de la región de Rueda, en España, que es un vino fresquito, fresquecito, pero sobre todo la parte importante de este, porque yo lo propongo para verano, es que tiene fritzante, o sea, tiene burbuja. Si se dan cuenta, no tiene la, por ejemplo, no tiene el corcho tipo champiñón de alcornoque con su red. ¿Por qué? Porque aquí dejamos un poquito más de azúcar en el vino para que sea semidulce y dejamos burbuja para que sea fritzante, pero no espumante. Entonces, este fritzante de verdejo está riquísimo. ¿Riquísimo para qué? Para coctelear. Si tú quieres ponerle hielos, fruta, hacer como tu, tu coctelito, así un brunch dominical, le queda increíble este verdejo, está súper rico. Y si no, para ti, que estás buscando el regalo perfecto para tu mamá, para tu suegra, para tu novia, para una comida de gente que apenas está empezando a tomar vino, y que antes tomaban, ya sabes, de quelambruscos o más clericot o cosas así más dulces, esto sería la iniciación en el mundo del vino y por eso les pongo esa etiqueta. Puerta 6. Puerta 6, que la tengo bien consentida esta bodega, ya saben que yo agarro una consentida como Corona del Valle y luego no me suelto, pero es que Puerta 6 tiene unas etiquetas increíbles, súper bonitas, quiero que vean, están preciosas, es como un día normal en Portugal, en Lisboa. Este es un rosado muy fresco, es muy ligero, simidulce, pero no es totalmente seco, entonces es como también muy agradable para el verano. Estos vinos mételos al refri un día antes o mételos junto con la cerveza si vas a hacer un evento que esté bien frío. Por ejemplo, nosotros ahorita que hay bodas de día, estamos proponiendo para todos ellos vino verde, el rosado y el vino tinto, que están deliciosas. Entonces este Puerta 6, que este se hace con uvas, castelao, tinta Roriz y Syrah. Las primeras dos son totalmente portuguesas y Syrah, pero es un toque fresco, ¿ok? Sería como algo así más Provence, más del sur de Francia, pero más mediterráneo, más de playa, más de estar así con tus amigas, con los pies en la alberca, que es como mi definición o mi gráfico que me sale a la cabeza. Ahí, tómate un Puerta 6. Don Leo. Don Leo no necesita presentación. Yo creo que por todos los Whatsapps, de gente que nos gusta el vino, circuló la imagen de cuando Don Leo ganó el gran medalla, el mejor cabrano de suiñón de esa categoría del mundo. Y bueno, yo en lo personal, me encanta el cabrano de suiñón, pero tengo un tema con el Chiraz de Parras, el Chiraz del Malbec, híjole, de esa región de Coahuila, a mí me encantan. Y este vino, cada vez que alguien llega y me dice como, oye, hazme algo de esta región, yo les abro este vino. Es un vino de súper buen precio, increíblemente calidad, rebasta la calidad del precio, y es en el kit o en el club de vinos de crianza, para mí es una mezcla perfecta. Porque, oye, al que le gusta el vino tinto, aunque haga un calorón, abre su jarrita asada y abre esta botella. Entonces, para mí este es como súper, súper bueno. La nariz es muchísima brutalidad, pero también esta parte especial, pasa por barrica. O sea, yo creo que el enólogo aquí de Don Leo está haciendo un trabajo increíble, realmente conoce el paladar de nuestra gente. Puede acompañar perfectamente bien la cocina, para mí es un vino súper gastronómico, en un tono de un vino con mucho sabor. Pasamos al otro. Y ahora, vámonos con el otro, que es el club de Gran Reserva. Pues así le ponemos, ¿no? Como crianza, Gran Reserva, pero sería para los que les gustan los vinos jóvenes, o van empezando, y para los que ya les gusta el vino, y que realmente dices, bueno, yo quiero seguir tomando vinos de los que me gustan, pero quiero que Gerencia haga la chamba por mí, y ella busque los vinos ricos, y me lleguen directo a mi casa. Para ustedes está esta selección, blanco, porque saben que yo amo el vino blanco, y para mí el verano es igual a mariscos, a coco, a playa, a alberca, a terrazas, y el sueño blanco, de nuevo, mételo con la hielera de la cerveza, que esté bien frío, lo abres, que sea tu aperitivo y les va a encantar. A todas las personas que yo les he propuesto este vino, salen encantados. Ahora, otro vino mexicano en este club del Gran Reserva, yo elegí el vino Altura Rosé. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dijo el espumoso rosado? Porque, oigan, Querétaro está haciendo cosas increíbles con los espumosos, y todavía seguimos comprando puro espumoso de fuera. Y no, créanme que Querétaro está haciendo cosas increíbles, entre ellos, Cote, Frichemé, muchísimas otras bodegas, para la gente de Querétaro, más allá ahorita, compren muchas botellas en estas bodegas, y disfrútenlas, porque ellos tienen un clima particular, una altura muy atinada, para poder generar y crear uva blanca, uva también, que puede tener una acidez muy alta, muy fresca, que se necesita para los vinos espumosos. Este vino espumoso Rosé, hace poco lo platiqué en mi Instagram, y es que, paréntesis, si no me sigue, es arroba yosomelier, es decir, paréntesis, les platicaba sobre este vino, porque para mí es riquísimo, es un vino súper coqueto, fresco, semiseco, y, por ejemplo, yo lo serví con copa María Antonieta. Ahorita os voy a enseñar en el siguiente video, cómo hacer un hack con copas. Pero bueno, y aparte, un tinto, que creo que vale muchísimo la pena, en tintos ligeros, tintos afrutados, pero tintos con un sabor muy particular, hablando en el video pasado de todo lo que hacía Pinot Noir, y porque a la gente le encanta Pinot Noir, y todo este gran boom que tiene Borgoña, pues, ¿qué creen? No nada más, Borgoña produce Pinot Noir, también lo produce, obviamente, muy, muy famoso, Estados Unidos, en Oregon, y también acá en el sur, en California. Otro Pinot que se produce muy famoso, que es el Pinot Nero, en Italia, pero otro gran Pinot, y que ya es un clásico de Pinot, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está produciendo unos Pinot Noirs increíbles, y yo esta bodega, que se llama Mud House, que es como esta casita de barro, de lodo, está delicioso. Yo lo acompaño de que, híjole, cuando hay pato me encanta el Pinot Noir, pero me encanta también cuando es una reunión, un tema de poder estar con mis amigas, con mis amigos, y quiero un primer vino, y después abrir otro vino un poquito a lo mejor, con más barrica y esto. Acuérdense, Nueva Zelanda siempre busca frutalidad, y busca, no nada más en su tito, también en su blanco, que sea como muy expresivo. Y es que esta zona de la isla sur, por la parte norte y la isla norte, la parte sur, que es donde precisamente se hace este super microclima, para generar los vinos de Marlboro, es calidad. De hecho, este está súper top. Te cuento los precios, los precios están 2,190, 2,790, ¿qué incluye? Ya incluye el envío. El envío es para todo México, desde Tijuana, La Paz, Villahermosa, este, Matamoros, Torreón, Oaxaca, San Cristóbal, mis amigos San Cristóbal de las Casas. Ya con este precio, incluye todo esto, más las masterclass, que ya saben que tenemos masterclass, más contenido específico para ustedes, entonces, la verdad es que, híjole, pues, oigan, esto es lo que hace que tengamos muchos videos de YouTube, así que compren muchos kits de la Tienda Roja. Si tienen alguna idea, si quisieran a lo mejor dos botellas, cuatro botellas, seis botellas, si quieres algo específico para tu restaurante, para tu cafetería, para tu bar, podemos armar algo de tu medida, y la verdad es que a mí me encanta hacer todo eso. Y bueno, pues prácticamente, esto es lo de nuestro Club de Vinos, todos están increíbles, todos, aparte de poderles comprar en Club de Vinos, puedes comprarlos en la Tienda Roja.mx, así que, disfrútalos, conócelos, y más a detalle, ¿qué creen? Ya empezamos esta semana con nuestro podcast, otra vez, es la segunda temporada de Yo Somelier, van a ser otras 16, más o menos, capítulos, y esos 16 capítulos, me voy a enfocar un poquito, a platicar ahora con enólogos, enólogos que estén haciendo cosas padres, a ver una sección muy, 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 muy rica de enólogos que están haciendo vino en México, así que, dénse la vuelta, les voy a dejar por aquí el link de Spotify, Yo Somelier tal cual, y vamos a arrancar, de hecho, con el productor de Vinatura, ese es nuestro primer episodio, de esta segunda temporada, de Yo Somelier, Yo Somelier.